Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Rubí Ceballos, jugadora del Club Oriente Petrolero Femenino. Rubí, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Rubí, comentanos, en esta tarde Fútbol Connect vino para darles un taller y bueno, enseñarles a usar nuestra aplicación de Fútbol Connect, donde ustedes pueden disfrutar de muchos beneficios dentro de ella, como es subir fotos, subir videos, hacerse ver y hacerse notar también a nivel internacional. Importante el apoyo de Fútbol Connect mediante su aplicación para ustedes, jugadores que recién están empezando. Sí, la verdad que nos sirve mucho, digamos, nosotros que estamos buscando más que todo un apoyo para poder seguir adelante en esto que tanto nos gusta hacer. Y bueno, gracias a ustedes por esto, porque nos va a servir de mucho, la verdad, si nosotros queremos seguir aspirando a más. Y gracias. Rubí, también comentanos, estuvimos hace un momento y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a tu papá, que él como padre de familia ha venido a ver los entrenamientos del club, del entrenamiento del equipo y en esta oportunidad vos, que sos su hija, ¿no es cierto? Hablábamos también de lo importante que es el apoyo de la familia para ustedes que recién comienzan en este deporte también, son un pilar fundamental. Sí, la verdad que sí es muy importante para cada una de nosotras el apoyo de nuestros padres, porque, bueno, la verdad para mí es muy fundamental que mis padres estén aquí apoyándome siempre, dándome todo su apoyo, ¿no? Afuera, hablándome, digamos, y todo lo demás. Muy bien, nosotros queremos en nombre de Fútbol Connect darte este obsequio, este regalo, para que siempre nos tengas presente y también te queremos agradecer por la entrevista y, bueno, aprovechar las cámaras de Fútbol Connect para que mandes saludos a tus familiares y a tus amigos también. Bueno, le mando un saludo a todos mis amigos, a mi madre y gracias, gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, suerte y éxito. Gracias.